Una nueva audiencia contra el expresidente peruano Alberto Fujimori fue suspendida después de que los jueces fueron convocados a una reunión. La audiencia donde debía comparecer el expresidente fue suspendida. La presidenta de la cuarta sala penal, la jueza Aiza Mendoza, informó que los jueces del circuito acudieron a una sesión en la sala plena de la Corte Superior. Fujimori, de 75 años, condenado a 25 años de prisión por violación de derechos humanos, será trasladado a un hospital para ser examinado por una nueva lesión precancerosa en la lengua. Para informarles que el día de ayer mi padre ha presentado un nuevo rebrote de leucoplasia de la lesión cancerosa en la misma zona anteriormente operada. El día de mañana mi padre va a ser trasladado al hospital.